¿Y qué pasa guys? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Y bueno gente, el día de hoy vengo a decir que posiblemente vuelva al juego, porque hay una razón importante, ya que yo había dicho ya que me iba. Muchos dirán, no, que eso lo pasa, que tal. Pero bueno gente, el motivo de que haya vuelto al juego es que he visto atención por la comunidad, por parte de los desarrolladores de Sausage, en su Discord de LATAN. Y también en Facebook veo que Tuki, el moderador Tuki o el administrador, no sé muy bien, está dando más atención a lo que sería la comunidad de LATAN, a la de nosotros. Y bueno gente, eso la verdad me motivó bastante y también salió la versión beta ya en a Play Store, solamente en México y Brasil, pero aún así ustedes pueden ir al link directamente y les va a aparecer en la Play Store. Claro, si tienes iOS no te va a salir, pero para los que tienen la Play Store, o sea Android, les va a salir en la Play Store. Si presionan el link que ellos dejaron, si ustedes presionan el link les va a aparecer, no les va a poner restricción ni nada de eso. Y bueno gente, eso fue una de las cosas que me motivó, también vi que van a sacar el servidor de Sudamérica, ya lo sacaron, de hecho ya varios macacos han testeado, macacos me refiero a los brasileros, ya han testeado lo que sería la región de Sur y la verdad me motivó bastante ese hecho y también que estén poniendo mucha atención a la gente de LATAN. Y bueno gente, eso quiere decir que la gente esta sí tiene ganas de subir gente, ganas de mejorar y cosas así, la verdad me gusta muchísimo. Ya de hecho, esta es la beta que estoy jugando y ahorita estoy en tren, así hueviando nada más, pero era para comentar esas cositas gente, que vuelvo al juego, próximamente haré un torneo así que pendiente en el canal, que haré otra M7 Cup 2.0. Y bueno gente, ya saben que... ya extrañaba mucho este juego, me motiva mucho que hayan... que estén prestando la atención a la comunidad y tal. Y bueno gente, eso sería prácticamente todo. Y bueno gente, cuídense mucho, tengan buenas tardes y nos vemos en un directo ahorita, no sé, en un rato nos vemos en directo. Bye guys. ¡Hasta laración! ¡Saludamos! Gracias.